Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Sonia y el día de hoy les voy a dar un excelente tip de limpieza. Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Sonia y el día de hoy estoy muy emocionada porque por fin vamos a lavar mi alfombra. La verdad es que quise esperar hasta que estuviera más mogrosa para que se viera más del cambio. Vamos a mostrarles cómo pasar de una alfombra así... ¡Qué vergüenza! ...a tener una alfombra así. Una alfombra es un excelente artículo para decorar nuestra casa, ya que le da más vista y realza nuestros muebles. Sin embargo, lamentablemente cuando compramos una alfombra, lo que menos pensamos es en el mantenimiento. Esta alfombra que nosotros conseguimos la encontramos en oferta en Walmart, pero cuando nosotros buscamos opciones para mandarla a lavar, nos dimos cuenta de que lavarla nos salía casi lo mismo que lo que nos salió en la alfombra nueva. Así que una amiga me compartió un excelente tip de limpieza que yo creo que a ustedes también les va a servir. Básicamente lo que necesitamos son tres ingredientes muy muy fáciles de encontrar y muy baratos. A mí se me hizo una mejor opción porque los productos químicos que se necesitan para este tipo de limpieza tiene demasiados químicos. Bueno, ya dije químicos dos veces, pero sí tiene muchos químicos y pues la verdad es que mientras menos contaminemos el agua, mejor. Esta receta se las voy a poner de dos formas. Aquí les voy a poner la receta necesaria para poder ponerla en un atomizador y utilizarla para limpiar manchas específicas. Digamos que no quieren lavar todo, solo una pequeña mancha. Entonces esta medida les va a servir para un atomizador. Pero lo que nosotros queremos hacer es limpiar una alfombra completa, ¿verdad? Entonces aquí están las cantidades necesarias para poder limpiar nuestra alfombra. Como pueden observar, básicamente necesitamos vinagre blanco y jabón de trastes. La receta original era con jabón down, pero yo no conseguí ese jabón. El que conseguí más parecido fue este salvo azul, salvo remueve cochambre. Y la ventaja de este jabón es que quita la grasa, la corta. Así que por parte del vinagre tenemos una acción suavizante, es un limpiador desinfectante. Y yo sé que les puede dar un poco de miedo utilizar vinagre porque el olor del vinagre es un poco fuerte. Pero no se espanten, su alfombra no va a quedar bien el vinagre. Así que combinando estos dos ingredientes y el agua, vamos a lograr obtener excelentes resultados como ya pudieron ver al inicio del video. Lo único que necesitamos es una escoba de cernas suaves. Si tú tienes una máquina de agua a presión, eso te va a ayudar muchísimo. Pero si no la tienes, tienes una manguera, también te puede servir. Pero si en el caso de que no tengas como nosotros, no pasa nada, igual vas a lograr tener una alfombra súper limpia al final. Así que acompáñenme amigos para mostrarles cómo vamos a limpiar nuestra alfombra. Vamos. Listo amigos, bienvenidos a mi patio. Aquí podemos ver la alfombra. Aquí se alcanza a ver cómo estaba antes cuando la compramos. Estaba blanquita, pero aquí es la parte que está dentro del sillón. Pero esta es la parte que ha estado fuera y como pueden ver, ha cambiado bastante la textura de la alfombra. Como pueden ver, aquí se nota la diferencia entre la alfombra, esta es la parte que está abajo del sillón y esta es la parte que está expuesta. Entonces se ve ya tiesa, se ve muy sucia y tiene mucha basurita entre los pelitos. Además que tenemos un gato negro y se le cae mucho el cabello. Bueno, este es mi cabello. Pero al gato se le cae mucho pelo. Lo primero que tenemos que hacer es sacudirla. Así que yo les recomiendo que utilicen una máscara para que no tosan con el polvo que va a salir de su alfombra. Aún si tienen una aspiradora, lo mejor es que primero la aspiren y después la sacudan. Yo no tengo aspiradora, así que solo la sacudo. Listo. Algo que pueden hacer además de sacudirla es barrerla para asegurarse de que no quede ninguna basurita. Muy bien, una vez que ya tienes tu mezcla lista, lo que tienes que hacer es ponerla sobre la alfombra para que podamos dejarla remojando. Pero como yo no tengo una cubeta grande, lo que yo hice fue separar la mezcla en dos cubetas para así asegurarme de cubrir completamente la alfombra. Después le vamos a dar una talladita a la alfombra para asegurarnos de que toda la superficie esté cubierta con la mezcla que hicimos y esté bien mojada. Después con la ayuda de nuestra escoba de cerdas finas, vamos a asegurarnos de que toda la alfombra tenga la mezcla. Entonces vamos a estarla tallando suavemente, asegurándonos de que toda, toda, toda la alfombra esté bien empapada. Gracias por ver el video. Aunque ahorita el cielo está un poco nublado, lo ideal es que dejen su alfombra al sol para que se quede actuando durante 30 minutos y el jabón haga su trabajo. Listo amigos, el tiempo ha pasado y ahora sí es momento de que le quitemos el jabón con ayuda de agua. Para este paso yo te recomiendo que uses una manguera o si tienes una máquina de agua a presión, pues va a ser súper fácil. Pero como yo no tengo, lo que yo estoy usando es una pequeña cubetita y mi escoba para asegurarme de quitar toda, toda la mugre y el jabón que queda restante. Te recomiendo que en este paso lleves un orden para que no talles más algunas partes de tu alfombra y otras las dejes sin tallar tanto. Entonces ve haciéndolo por partes de forma ordenada para que al final toda tu alfombra quede parejita y limpia. Amigos, la verdad hacer este paso fue muy cansada así que aquí también para que vean que no lo hice yo sola. Y ahora mi esposo me ayudó. Listo amigos, por fin terminamos. Seguimos tallando hasta que de plano ya no salió nada de jabón y la vamos a dejar colgada así. Es mejor que la cuelguen de un extremo para que no le quede la línea aquí a la mitad marcada. Volvemos mañana para ver el resultado final. Amigos, ha pasado el tiempo y es un nuevo día, pero me puse la misma ropa para dar la ilusión de continuidad. Es tiempo de que veamos el resultado de nuestra alfombra. ¿Quieren ver cómo quedó? Acompáñame. Y así queda nuestra alfombra, amigos. La verdad estoy muy satisfecha con los resultados. Como pueden ver quedó muy limpia. Recuperó su color original y me gustó porque quedó pachoncita. Es importante que le demos unos golpecitos antes de meterla a la casa para que quede más esponjocita. Y como está colgada en el exterior, en el patio, pues tal vez tiene un poco de polvo. Entonces la sacudimos bien y ya la metemos a la casa. No huele para nada vinagre, amigos. De verdad, yo sí al principio sí dije, ay, qué tal que huele vinagre y después nuestra casa huele vinagre. Pero no, no huele para nada vinagre. El detergente, aunque era color azul, no dejó color en la tela. Y quedó esponjocita. Es importante que si tú la lavas y ves que está muy tiesa, la vuelvas a enjuagar. Porque si está tiesa es porque tiene exceso de jabón. Tienes que asegurarte de haberle quitado todo el jabón para que tenga una apariencia esponjosa. Vamos para adentro. Y listo, amigos. Este es el resultado final. ¿Cómo ven? Espero que les haya gustado este video. Y si tienen una alfombra en casa o alfombra o tapete, como les quieran decir, este video les haya sido muy útil para poder darle a mantenimiento y limpieza. Si tú tienes una manguera en casa o tienes una karcher con la que se lava el auto, seguramente va a ser mucho más fácil limpiarla. En nuestro caso, como no tenemos nada de eso, lo que hicimos para cortar la espuma fue diluir una medida de suavital en una cubetita de agua para que así no tardáramos tanto tiempo ni gastáramos tanta agua sacando toda la espuma. En caso de que tú cuentes con la karcher o con la manguera, seguramente no lo vas a necesitar. Pero si después de tener mucho tiempo ves que todavía hay un poco de jabón, puedes echarle un poco de suavital y arreglado. ¿Qué les pareció este video, amigos? ¿Quieren más tips de limpieza como este? Pues si es así, no olviden suscribirse porque no sabemos qué más vamos a hacer de ahora en adelante. Porque tal vez hagamos más videos de este estilo más adelante. Cuídense mucho, chicos. Lleguen esas alfombras. Quítense los tenis para que les dure más tiempo limpios. Y nos vemos a la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete!